Complicada jornada para los atenienses por una huelga de 24 horas en el metro. Los trabajadores del metro, ferrocarril urbano y tranvía de la capital griega, protestan contra la legislación que permitiría al organismo que engloba el transporte en Atenas hacer un uso comercial de las estaciones. Los autobuses y trolebuses han sido las únicas opciones de transporte público.